Otro pelotazo, vaya a correr porque está habilitado, sí señor Leport, y esta me gusta y es peligro que está su pelota, Sepúlveda solo, largo pelotazo, entra Sepúlveda, baja la pelota, peligro, gol, entra, tiró, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Derriba Davia Conrado Bese! Le dije que estaba solo Sepúlveda, muy buen centro de Mauricio Leport, pasó todo el área y en el sector izquierdo de cabeza la volvió a meter dentro del área chica, Alejandro Sepúlveda, apareció esta vez sí el goleador Conrado Bese para tocarla con la punta del botín del pie derecho y entrar con pelota y todo dentro del arco de Álvaro Español para decretar la apertura de marcador. Está ganando Rivadavia 1-0 exactamente a los 31 minutos de este primer tiempo, Conrado Bese, Rivadavia 1-0.